Los inocentes dibujos animados que vemos en el cine y la televisión pueden vincular mensajes o mostrar situaciones que no necesariamente van a corte con la edad de nuestros hijos. Ellos no están preparados aún para entender las complejas relaciones sociales y las costumbres de los personajes que aparecen en nuestras pantallas todos los días. Lenguaje impropio, violencia, agresividad de los protagonistas son expuestos sutilmente al entendimiento de los niños que no están preparados todavía para discernir entre realidad y ficción. ¿Es esto bueno, malo o simplemente parte del aprendizaje de la vida? Intentamos encontrar la respuesta en el siguiente reportaje. ¿Esconden los dibujos animados mensajes subliminales que pueden condicionar el comportamiento de los niños? Psicólogos e investigadores del tema afirman que esta es una realidad que existe desde la creación del primer dibujo animado. Siempre hay contenidos que tienen que ver con las mismas imágenes gráficas y también con los parlamentos, la música de fondo, los mismos colores. Siempre hay un mensaje que está de base y siempre hay una lección que habla directamente al inconsciente. Sin necesidad de llevar algún mensaje oculto, el mismísimo pato Donald fue censurado en varios países africanos en la década del 70 por no llevar pantalones, no tener esposa conocida y mantener una relación informal con la pata Daisy. El conocido pato no solo tuvo problemas con la justicia en África. En 1977, Finlandia censuró el dibujo animado de Disney por considerarlo una depravación moral. Ya en la década del 40, algunos capítulos del conocido dibujo animado Tom y Jerry habían sido prohibidos en casi todo el mundo por fomentar el tabaquismo, el consumo de sustancias tóxicas y las escenas de violencia que nunca eran castigadas. Con la evolución de la sociedad en que vivimos, los dibujos han ido reflejando cada vez más el signo de los tiempos. Hemos creado una sociedad con valores positivos, como el respeto, la tolerancia o la solidaridad, pero también nos hemos vuelto violentos, a veces libertinos, permisivos con el lenguaje y los simpáticos personajes que acompañan el día a día de nuestros hijos no son ajenos a esta evolución. El problema reside en cómo interpretan esto nuestros hijos. ¿Hacen la diferencia entre realidad y ficción? Por ejemplo, en los contenidos subliminales que pueden ser violentos o sexuales, uno diría que, ¿cómo va a ser? O sea, no hay forma que en el canal de mi confianza estén transmitiendo dibujos que no sean apropiados. Pero si uno se siente un momento a ver, hay un montón de imágenes y hay un montón de sugerencias que el inconsciente los capta porque generan placer. Así pues, el comportamiento de los menores puede ser condicionado por las imágenes que ven. Entonces, por ejemplo, si uno ve alguna comida en la televisión, el cerebro lo lee como tal. Por más de que no sea real, genera la sustancia, la hormona de la dopamina. ¿No? Y lo mismo con la sexualidad. En este caso, niños que aún no tienen ideas fijas sobre el sexo, se ven confrontados a los deseos carnales de sus héroes, como le sucede a León Simba en la película El Rey León. En la versión original, queda explícito el deseo por sexo en el personaje principal de la película. Esta escena fue luego modificada por ser considerada demasiado fuerte para menores de edad. Pero nada más peligroso para el futuro de nuestros hijos que la banalización de la violencia. Esto lo vemos en la mayoría de dibujos animados, tal como sucedía en las pantallas con clásicos de la comedia como El Gordo y el Flaco ¡Quítame esto de encima! o Los Tres Chiflados. Te la voy a arreglar ahora. ¡Oh, mi pie! La violencia es un recurso fácil y efectivo para hacer reír a niños y adultos, pero esto puede llevar a la tragedia de una manera nada subliminal y más bien muy directa. Es el caso de la serie BBC Bad Head. En el episodio llamado Comediantes, enseñaron lo divertida que pueden ser las cosas cuando están en fuego. Esto inspiró a un niño estadounidense de 5 años a repetir las travesuras de los personajes. El niño incendió la casa con su hermanita adentro. Si bien se especifica al inicio del programa que el contenido es para un público adulto, esto no implica que menores de edad tengan acceso a él, como sucede con otras series como Los Simpsons o South Park. En un registro menos trágico, pero no por ello menos censurable, una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Los Simpsons, llegó a cautivar al público haciendo uso de la violencia, el menosprecio de los valores familiares, el vandalismo, insultos a figuras públicas y hasta a países enteros. Por esto, varios capítulos de la serie han sido prohibidos casi en todo el mundo. Igual sucede con la nada recomendable serie South Park, donde el racismo, la vulgaridad, el bullying y la falta de valores campean en cada episodio y convierten a la serie en el mejor ejemplo de lo que podríamos calificar como el dibujo basura. Entre las emociones y sentimientos negativos que pueden ser transmitidos por los dibujos animados, están la envidia, el odio y la depresión. Este último sentimiento llevó a uno de los protagonistas de la serie Bob Esponja a intentar el suicidio. Esto causó un gran revuelo en el mundo entero y el capítulo fue censurado en muchos países. En otro rubro de los mensajes subliminales están los llamados teóricos de la conspiración. Para ellos, hay sectas malévolas que quieren controlar el mundo desde hace siglos y estas utilizan mensajes subliminales que involucran a sectas como los Illuminati o los mazones para captar la atención del público infantil. Tanto mazones como Illuminatis son sectas con muchos siglos de antigüedad, pero mientras los mazones buscan en teoría inculcar valores y principios para mejorar nuestra vida como seres sociales, los Illuminati son una secta que nació en Alemania hace algunos siglos y que lo más probable es que ya se haya extinguido, aunque algunos productores de Hollywood quieran hacernos creer lo contrario, como en la película Ángeles y Demonios. Los Illuminati desaparecieron hace siglos. ¿Usted cree? Fíjese en esto. Es un ambigrama. Se puede leer igual al derecho que al revés. Eso es común en símbolos como el yin y el yang o la swastika, pero esto es una palabra. El símbolo ambigramático de los Illuminati se consideró un mito durante 400 años. Solo se iba a revelar cuando los Illuminati amasaran suficiente poder para resurgir y ejecutar su cometido final. Escribió un libro sobre eso. La alusión a los Illuminati es manifiesta en un episodio de Rico Macpato. Aquí vemos cómo la palabra Illuminati está escrita en un papel pegado a la pared. Y muchos ven en la película Monster Inc. una evidente alusión al tercer ojo simbólico de los mazones. Como constatamos, los inocentes dibujos a los que nuestros hijos dedican largas horas de su tiempo están plagados de mensajes de todo tipo. ¿Será esto casual? Pues no lo parece. El excesivo consumo de imágenes puede también causar trastornos en la salud de los niños, tal como se comprobó con el dibujo japonés de Pokémon. En el año 1997, 700 niños que veían el dibujo en directo en todo Japón sufrieron convulsiones al mirar las imágenes de una explosión de color rojo vivo y brillante que duró 5 segundos. Estas imágenes fueron emitidas 20 minutos después del inicio de Pokémon, según informó la agencia de noticias Reuters. Ahora, un niño que está viendo los dibujos mucho rato, por ejemplo, también va a gatillar conexiones cerebrales y puede ser algo tan extenuante que puede generar disfunciones cerebrales. Finalmente, hoy en día, la tecnología logra que realidad y ficción se hagan una. El resultado es una película de dibujos animados con actores de carne y hueso, sin mensajes subliminales, solo que la actriz principal tiene las piernas de Sid Charisse, el peinado de Veronica Lake, los pechos de Betty Midler y la sensual voz de Catherine Turner. La película para todas las edades se titula ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Parafraseando el título, ¿podríamos preguntar a quién engaña este dibujo?